Godofredo García Gómez, fundador y presidente de Grupo Lincasa, es el ganador del 18º Premio de Honor de Castilla y León Económica, a los que se presentaron 72 candidaturas. El resto de los ganadores son Proconsi, en Mejor Acción Social, Berescense La Granja, en Mejor Estrategia de Mercados Exteriores, Grupo Miguel Vergara, en Mejor Operación Empresarial, Gámez Estudio Zamora, en Producto Más Innovador, Natur Pellet, en Mejor Estrategia de Comunicación, Curia Spain, en Recursos Humanos, Bodega y Mina, en Sostabilidad Medioambiental, Grupo Alimentario Copese, en Empresa Rural, y Neumático Sabel Sanz, en Empresa Joven. El jurado de los galardones, que cuenta con el patrocinio de CaixaBank y Gabinete de Recolocación Industrial y la colaboración de AENOR, AcerCommerce Logistics, AV, Sistemas Audiovisuales, Venteler Automotive, Grupo Eulen, Guyon, Iberaval, Inetun, Supermercados Gadis y Feria de Valladolid, está compuesto por Carlos Martín Tobalina, Viceconsejero de Economía y Competitividad de la Junta de Castilla y León, José Portela, Director Comercial de Empresas de CaixaBank, en Castilla y León, Roberto García Iglesias, Consejero Delegado de EGRI, Eduardo Estevez, Director de Empresa Familiar de Castilla y León, Juan Carlos de Margarida, Presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Valencia y Zamora, Teresa Cetulio, Secretaria General de COE Castilla y León, Prudencio Herrero, Director de AENOR en Castilla y León, Ignacio Sanmillán, Director General de AcerCommerce Logistics, Roberto Cosío, Plan Manager de Burgos y Palencia de Venteler, Carlota Álvarez, Directora Comercial de Seguridad del Grupo Eulen, Francisco Evia, Director Corporativo de Galletas, Guillón, Pedro Pisonero, Director General de Iberaval, Carlos Junquera, Responsable del Sector Privado Asturias y Castilla y León de Inetum, José Daniel Posadas, Delegado de Gadisa en Castilla y León, Isidoro Alanís, Presidente Ejecutivo de Global Exchange y Premio de Honor 2023, Luisa Alcalde, Socia Fundadora de Castilla y León Económica y Alberto Cajigas, Director de Castilla y León Económica. La gala de entrega de los 18º premios Castilla y León Económica tendrá lugar el próximo día 7 de noviembre a las 6 y cuarto de la tarde en el Auditorio 1 de la Feria de Valladolid.